¿Cuáles son las nuevas demandas ciudadanas y los nuevos retos de las administraciones públicas? Los gobiernos han sufrido una crisis de confianza, lo que ha dado lugar al surgimiento de un nuevo paradigma que empodera al ciudadano, que construye gobierno de forma colectiva y que potencializa el uso de las nuevas tecnologías. Un paradigma que no gobierna para el ciudadano, sino con él. Hablamos de gobierno abierto. El gobierno abierto no es un término nuevo, pero en los últimos años ha resurgido con mucha fuerza. Destacan dos importantes antecedentes. El primero se da en el año 2009, cuando Obama asume la presidencia de los Estados Unidos y emite a toda su administración el Memorándum para la Transparencia y Gobierno Abierto. El otro es el nacimiento de la Alianza para el Gobierno Abierto, en el 2011, la Open Government Partnership, un organismo internacional que ha logrado sumar 69 países que se comprometen a impulsar prácticas de gobierno abierto de forma específica. Pensar en una nueva forma de gobernar basada en transparencia, participación y colaboración llevaron a entender el concepto de gobierno abierto como un nuevo modelo de apertura de datos e interacción sociopolítica con impacto en la rendición de cuentas y en el buen gobierno, que impulsa y promueve la democratización y la capacidad de innovación de las administraciones públicas. Después de haber hecho estudios en Derecho, una maestría en Políticas Públicas y otra en Gestión de Servicios Públicos en Ambientes Virtuales en la Universidad de Guadalajara, en México, me vinculé con diversos investigadores en estos temas. Así conocí al profesor Ignacio Creado y llego al Departamento de Ciencias Políticas de la UAM. En mi investigación, he analizado la literatura más relevante sobre gobierno abierto. A modo de metaanálisis, categorizo variables indicadores para revelar un estado del arte del tema desde la literatura académica internacional. Ahora busco conocer la percepción institucional y las políticas públicas implementadas en torno al gobierno abierto. Esto, aplicando un cuestionario como técnica de investigación a gobiernos locales para analizar y contrastar los resultados con métodos comparativos y herramientas estadísticas. También me he planteado hacer un estudio de caso de Madrid, ya que ha sido un municipio que recientemente ha asumido la filosofía de gobierno abierto y está implementando diversas medidas vanguardistas de transparencia, datos abiertos y participación ciudadana 2.0, como es el caso de la plataforma Decide Madrid. Esto, para analizar el desarrollo de estas políticas y comprobar los beneficios e impacto social. Estoy convencido de que el gobierno abierto es un modelo innovador de gestión pública que está en desarrollo. Un enfoque orientado hacia la apertura que permite la interacción entre diferentes sectores y la coproducción de políticas públicas. Políticas que todos los ciudadanos deben de sentir en su día a día. Soy consciente de que esto requiere una sociedad civil más informada y participativa. Ciudadanos inteligentes para tener gobiernos y ciudades inteligentes. Pero también que se necesita la investigación teórica y aplicada a la práctica que revelen datos e implicaciones que nos lleven a consolidar el gobierno abierto.